Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer El dolor me desarma y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más No te quiero olvidar No te quiero olvidar